La situación en Canarias es una situación insostenible, pero la situación de Canarias no es una situación solo de Canarias. Evidentemente, afecta a nuestro país, a España. Es una de las mayores crisis migratorias que ha vivido España. Yo diría que la mayor crisis migratoria, que todavía tiene meses por delante muy difíciles y muy complicados. ¿Y dónde está el Gobierno de España? ¿Por qué están llevando a cabo una dejación de funciones de este nivel y de estas características? ¿Por qué el Gobierno de España no da respuestas, no actúa, no activa todos los instrumentos que están a su disposición en el ámbito europeo para que Europa se implique en la crisis migratoria que está viviendo España y que afecta especialmente a Canarias? Denunciamos la dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades en políticas migratorias, que ponga todos los recursos a su alcance para hacer frente a esta situación. Exigimos al Gobierno de España que active todos los instrumentos que Europa pone al alcance de los Estados miembros para hacer frente a una situación que no tiene que ser asumida en exclusiva por Canarias ni tiene que ser derivada a las comunidades autónomas por la falta de actuación del Gobierno de España. Se necesitan políticas, se necesitan recursos, se necesita que el Gobierno asuma responsabilidades. Y esto es lo que denunciamos que no está ocurriendo, porque Pedro Sánchez ha decidido mirar hacia otro lado, abandonar Canarias y sumir con todo ello a España en una grave crisis migratoria en la que no está haciendo nada. Es necesaria acción y no dejación de funciones, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez y todo su Gobierno en un asunto como el que se está viviendo en Canarias, que reiteramos, esta crisis migratoria no es de Canarias, es de España y es de Europa y, por tanto, debe actuar de manera inmediata, declarando la emergencia que sea necesaria el Gobierno de España y requiriendo y activando todos los instrumentos que Europa pone a su alcance y que no está haciendo.